bienvenidos al pronóstico para el día de hoy lunes 3 de noviembre 2014 tiempo seco ha persistido en la mayor parte del territorio nacional en las últimas horas excepto en sectores de la región pacífica los llanos orientales y el occidente del mar caribe colombiano donde se han registrado algunas lluvias importantes con tormentas eléctricas para la sabana y la capital se espera nubosidad variada durante la jornada con predominio de condiciones secas en la mayor parte del área salvo en algunos sectores del noroccidente y oriente de la ciudad y de la sabana donde son estimadas algunas precipitaciones en el resto del territorio nacional en horas de la mañana se espera persista el tiempo seco salvo en el archipiélago de san andrés y providencia en algunos sectores de la región pacífica zonas del pie monte llanero a la altura del meta y zonas de caquetá donde son previstas algunas lluvias para la tarde y noche del día de hoy continuarán registrándose algunas lluvias en el archipiélago de san andrés y providencia al igual que en sectores del centro de la región caribe gran parte de la región pacífica y en sectores del norte de la región andina el oriente de cundinamarca y zonas de boyacá también con pronóstico algunas precipitaciones de variedad intensidad los llanos y la amazonia se van a mantener con abundante nubosidad y lluvias principalmente en el oriente de ambas regiones no se descartan tormentas eléctricas el día de hoy continuarán en alerta roja por deslizamientos de tierra algunas áreas inestables y de alta pendiente localizadas en el departamento de nariño para mayor información no olviden consultar la página de la idea o si no llamarnos al teléfono que aparece en pantalla y